Alberto, muy bien. Sí que es verdad que tanta información es un poco complejo de digerir, nadie es capaz de retener tantos datos en este tiempo, pero luego con esta base, sin duda, pues diversos conceptos y diversas cosas que van a ir ocurriendo a lo largo del desarrollo con Angular, pues obviamente va a ser mucho más sencillo de aprender. Yo sé que todo esto es complejo, pero lo que le quiero decir a los que nos están viendo es que conviene que lo volváis a ver las veces que os haga falta hasta que esta foto os parezca evidente, que esto os parezca normal, que tenga que ser así, que esto es el sitio en el que te vas a mover, conocer las carpetas y los ficheros en los que te vas a mover y a partir de ahí todo va a venir mucho más rodado. Muy bien. En realidad, luego a lo largo de las sesiones del curso, pues además todo esto se va a ir solidificando en una serie de clases que nos van a dar todo el conocimiento más práctico. Era importante empezar por aquí y como dice Alberto, tener muy claro todos estos conceptos para luego cuando te pongas a escribir el código sepa lo que estás haciendo, porque es que el otro día me decía alguien, no sé, a nivel personal que me decía o a nivel anecdótico me decía alguien, es que Angular es todo magia, ¿no? Pues que no es todo magia, ¿no? Lo que hay que hacer es saber para qué sirven las cosas. Si en ese momento, o sea, tú lo puedes ver como magia, lo puedes ver, pues eso, conociendo los fundamentos y al final es la manera que yo creo que es más profesional de tomarse el asunto y la manera, obviamente, de sacarle partido a un conocimiento. Sí, sí, claro, porque tú date cuenta que sin magia, lo que no hace la magia lo tienes que hacer tú. Y bueno, en ciertos entornos se valora mucho la productividad del desarrollador o la coherencia entre el código de los equipos, de que un programador muy bueno no se te dispare o que un programador un poquito más novato o lo que sea se quede rezagado. Entonces, para conseguir esa homogeneidad y que al mismo tiempo haya mucho rendimiento en el equipo de desarrollo, pues se requieren herramientas. Las herramientas tienen una parte mágica, pero la parte mágica, al final, conociéndola, es tecnología, ¿vale? O sea, ahí está la frase de una tecnología avanzada es indistinguible de la magia, pero es tecnología. O sea, que todo se puede customizar, se puede tratar. Muy bien. De hecho, se trata de eso. El final que en este curso consigamos aprenderlo y viendo este vídeo otra vez y a lo largo de las distintas sesiones del curso, pues vais a conseguir que todo lo que hemos visto hoy, que ha parecido un poco, a lo mejor ha podido parecer un poco denso, pues no sea ningún problema para vosotros y esté totalmente asumido. Así que, si quieres, empezamos aquí con una serie de preguntas. No sé por dónde empezar por el final, para que tengan más relación con lo que hemos visto. Yo creo al final, como el principio, pero antes, ya he visto que has compartido la página del curso, permíteme un momento simplemente mencionar que tenemos el resto de las clases del curso por aquí apuntadas. Tenéis ahí la planificación del horario. Perdón, el horario va a ser siempre el mismo horario, las 19 horas del horario de Madrid. Y luego, pues a lo largo de las distintas sesiones, pues iremos viendo más y más. SPI formularios en la clase 2. Vamos a ver lo que es el sistema de routing, ¿no? Y cómo trabajar con formularios. Muy bien. Luego, trabajaremos con flujo de datos, inyección de servicios, que eso es algo, pues obviamente, necesario para poder hacer que todos los componentes de la aplicación colaboren entre sí, para que consigamos los objetivos buscados. Comunicaciones HTTP. Y por último, en la clase 5, nos metemos con seguridad y observables. Ahí ya es bastante nivel. Y llegaremos a un nivel de Angular que, bueno, pues a lo mejor podría ser quizás catalogado como básico, pero con ese básico vais a poder hacer muchas, seguro que muchas, muchas cosas. Luego, claro, el framework es muy, muy grande. Y a partir de ahí, pues hay mucha otra información y muchas otras técnicas que no van a entrar en este curso, porque, por ejemplo, Angular tiene parte del servidor incluso, en este curso se ve la parte del cliente, tiene el Lazy Loa, tiene cosas... No, en Lazy Loa sí que veremos, ¿eh? Sí, 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 aquí sí, sí. En el SPA lo veremos. Lo que dejaremos para otros cursos más avanzados, pues sería, por ejemplo, cómo crear progressive web applications, cómo hacer testing, cómo hacer, incluso, cómo evolucionar un poquito la tecnología de los observables hacia los patrones tipo Redux o ese tipo de programación y tal. Pero Lazy Loa, sí, yo creo que con lo que se ve aquí se pueden hacer aplicaciones, desde luego, y se puede incorporar cualquiera a un equipo de desarrolladores. Quizá para hacer tú solo una aplicación de cero, una aplicación grande de cero, pues, hombre, tendrás que hacer un par de pruebas, darte una semana de margen ahí, prueba, error, prueba, error, a ver por dónde tirar. Pero los conocimientos básicos se tienen. Sí, luego hay muchas cosas de server-side rendering, cosas así que van del lado del servidor, incluso, que es que ahí se nos va. Pero, bueno, quiero decir también, permíteme, Alberto, que tenemos otros cursos en SQLIT que no están vistos con la versión 5, porque, obviamente, acaba de salir y era imposible. Pero que si te interesa, con este curso básico, empezando con Angular 5, que está excelente para comenzar, sería lo adecuado para comenzar. Luego tienes todos los cursos que hemos hecho de Angular, que hay un catálogo enorme ya de cursos de Angular, en el cual se ven las pruebas y web apps, se ve la parte del testing, se ve la parte del Redux, se ve un montón de historias, Angular avanzado, Angular también combinado con otros cursos en los cuales se combina con la parte del backend. Hay mucha, mucha información que, lógicamente, pues, iremos renovando, pero que a día de hoy está todavía muy, muy actualizada porque se ha visto con las versiones 4 de Angular y es una versión, pues, que, bueno, que, como hemos dicho antes, no aplica ningún cambio grande que no te permita aplicar ese conocimiento directamente. Así que, dicho esto, bueno, otra cosilla solo para comentar, que tenéis dos modalidades de acceso al curso. Uno es comprando el curso, con lo cual tienes el curso para ti, para siempre, incluso podrás descargar las clases, aunque va a estar abierta a la web de SQLite siempre, para ver las clases online, en el sitio web, pero las puedes descargar y verlas offline en cualquier otro dispositivo donde te apetezca. Esa es la modalidad, que ahora mismo tenéis el precio de 59 euros como precio promocional. Y luego tienes la posibilidad de suscribirte a todos los cursos del catálogo de cursos de SQLite, y eso lo que te da es el acceso durante el tiempo de tu suscripción por un precio muy, muy reducido, es que son 29 euros al mes, te da el acceso a todos los cursos del catálogo. Este, todos los otros cursos de Angular que tenemos, todos los otros cursos de Javascript, de otros frameworks como React, Vue, Polymer, y, por supuesto, toda la programación del lado del backend. Tenemos PHP, Node, y Python, y todo Java, todo lo que se os pueda ocurrir, porque hemos ido, a lo largo de varios años, pues hemos ido completando un catálogo muy, muy amplio. Dicho esto, pues ahora sí nos ponemos con las preguntas del curso, aunque, bueno, si hay alguna otra, perdón, las preguntas de la clase, si hay alguna otra pregunta del curso, pues también la vamos respondiendo. Muy bien, Alberto. Entonces, algo básico para comenzar. ¿Qué tan difícil o qué tan importante sería actualizarse de Angular 4, por ejemplo, a la 5? Lo primero, es importante que te actualices porque ha cambiado mucho de manera interna, de forma que lo que se genera para enviar al navegador es más pequeño y más rápido. Entonces, eso es muy bueno para el usuario. Y, por el otro lado, no te va a ser difícil actualizarte a ti como programador, porque realmente es muy similar, han cambiado muy poquitas cosas y las que han cambiado, pues se ven fácilmente. Conviene conocerlas y estar al tanto de ellas, como, por ejemplo, todo lo que son las comunicaciones HTTP, han cambiado a mejor y, entonces, ahí sí que te recomiendo que te actualices. Por lo tanto, es fácil y muy recomendable porque es más rápido para el usuario y yo diría que programas tú un pelín menos, o sea, que es bueno también para ti. Muy bien. ¿Hay alguna manera automática? Nos preguntan también. Automática como tal no hay. Yo no conozco así una manera automática. Digamos que una vez que tú actualices las librerías, si hubiese alguna incompatibilidad de código, esa incompatibilidad te va a saltar durante la compilación. Pero, bueno, hay muy poquitos cambios de ruptura de compatibilidad. Entonces, creo que con actualizar las librerías, una muy buena parte de tu aplicación ya estaría lista para trabajar en Angular 5. Que se actualizan en el Package JSON, ¿no es así? Eso es. Sí, sí. Muy bien. Luego, esta pregunta me ha parecido muy interesante. Perdón, una cosa. Recomiendo actualizar también el CLI, ¿vale? Porque el CLI lo seguiremos utilizando para el proceso de compilación y para el proceso de creación, también de nuevo código, pero sobre todo para el de compilación. Y nos conviene estar a la última para que, sobre todo, todo este tema de la compilación a Head of Time se haga con las últimas versiones que son las más potentes. Perfecto. Así que esta pregunta es muy interesante porque es justamente, si tenemos que hacer convivir en una aplicación Angular 5 y Angular 4, ¿cuál es la solución o la vía que podemos llevar a cabo? Bueno, así tal cual como lo acaba de decir, eso no se puede hacer. O sea, la convivencia a fin de cuentas. No es una aplicación, sino que a lo mejor tengo una aplicación que tenga Angular 4, es de un cliente que no me está pagando más. No la quiero actualizar a Angular 5 porque, bueno. Pero, sin embargo, tengo otra carpeta en la cual estoy empezando el desarrollo de una nueva aplicación en la cual sí que quiero utilizar Angular 5. ¿Puedo hacer que tenga una versión? Sí, claro. Sí, 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 ya entendí. Sí, porque las dependencias van dentro de la carpeta, con lo cual tú puedes tener en un directorio una aplicación en Angular 5 y en el directorio de al lado una aplicación en Angular 4. O sea, no hay ningún problema. No es que tengas que tener distintas versiones de Angular. Como, por ejemplo, podrías pensar distintas versiones de Node y tengo que cambiarme de unas para otras o especificarlo. Nada, aquí cada subcarpeta tiene lo suyo. Lo que sí recomendamos es tener un Angular CLI global moderno, el más moderno que haya. Y después cada carpeta habrá nacido y se habrá quedado en el Angular y el CLI que le corresponda. ¿FlagRouting cuando haces la nueva aplicación, el Angular Engine U? Sí. ¿Se puede cambiar como más adelante? Se puede, pero yo prefiero hacerlo desde el principio para que me cree este fichero que a día de hoy no lo he explicado, pero este ficherito llamado AppRouting, pues ya me da la pista de cómo voy a hacer el enroutado, este AppRouting module. Si no, esto lo puedes hacer tú a mano, en fin, sí, sí. A ver, todo lo que se hace en el CLI se puede hacer después a mano, pero mi recomendación en cualquier aplicación raro sería una aplicación que hagas en Angular y que no lleve enrutado. Y entonces si lo lleva, pues mejor hacerlo así, porque se va a aparecer a todas las demás aplicaciones que hacen el equipo de Angular o distintos bloggers o los tutoriales que hacemos nosotros, etcétera, suponen que tienes este fichero de enroutado. Muy bien. Tengo varias preguntas sobre el parámetro AOT. Esto yo creo que es novedad. Y quería saber si nos puedes dar un poquito más de información sobre este detalle. En concreto, por ejemplo, tengo una pregunta aquí que dice si al ng-serve no le pongo el parámetro menos AOT, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que mientras estamos desarrollando, la compilación final del JavaScript no se produce en tiempo de compilación, sino que se produce en tiempo de ejecución. La hace el navegador. Al hacerla el navegador, pues es más lento la ejecución en el navegador. A cambio, es más rápida la creación de una versión. Por eso, hasta la versión 5 era bastante, y sobre todo en la 4, era muy común que los programadores no pusiésemos el AOT porque ponerlo significaba que esa compilación se hacía mientras desarrollábamos y era muy lento para nosotros. Los programadores queremos escribir algo, guardar y verlo inmediatamente. Si es inmediatamente, en lugar de un segundo, son 5, ya torces el morro. Bueno, ¿qué pasaba? Que el ángulo, la head of time, era costoso de hacer en tiempo de... mientras desarrollabas, porque constantemente estás cambiando cosas y constantemente se tiene que recompilar. Ese head of time no se hacía por una cuestión de lentitud. Desde las versiones últimas de 4 y ahora en la 5, es mucho más rápido. Han mejorado mucho esa tecnología. Tanto que de ahora en adelante se va a convertir ya en un estándar y ni siquiera tendrás que ponerlo. En próximas versiones ya no habrá que ponerlo y ya se hará automáticamente por ti. Porque es bueno que se produzca la head of time. ¿Por qué? Porque cualquier error en tu HTML o en tu manera de crear las templates se descubrirá mucho antes. No se descubrirá en el navegador, sino que se descubrirá en el editor. De ahí que a head of time es antes de ir al navegador. Just in time es justo en el navegador. Justo en el momento oportuno en el navegador. Bueno, repito, mejor hacerlo antes, a pesar de que es un pelín más lento. Ahora como hay poquita diferencia, mucho mejor hacerlo antes porque te va a detectar antes los problemas. Perfecto. Bueno, voy a dejar por contestar las preguntas sobre AOT. Si hay alguna persona que quiera algún detalle más, que me lo pase. Luego voy a llegar a las preguntas. ¿No es más recomendable usar el módulo arroba types que los typings? Nos pregunta José. Sí, realmente el typings tú no vas a tener que configurarlo prácticamente nunca. No vas a tener que tocarlo. Cuando hagas la instalación de una librería de terceros que tenga tipos específicos, a dar la instalación de npm install, yo qué sé, pues jQuery, y después jQuery arroba typings, lo cual va a descargar los tipos de ese jQuery. Y ya va a configurar automáticamente el tipado dentro del editor. Simplemente te dan aquí la opción de que tienes ahí ese fichero por si quisieras hacer cosas a mano, etc. ¿Qué utilidad real, nos dice Javier, tiene cambiar del prefix? Supongo que será el prefijo de tus componentes. Sí, ninguna, como es simplemente una cuestión de nombrado que, en fin, refuerza un poco de cara a un equipo de desarrolladores en qué proyecto están trabajando, en fin, o para qué clientes están trabajando. Es muy importante, ahí sí, sería importantísimo si lo que estás haciendo no fuese una aplicación, sino una librería para ser exportada y utilizada en otros proyectos, porque así evitas colisiones por nombre. Al ponerle tú un prefijo, pues más o menos tuyo, pues reduce la posibilidad de colisión. De acuerdo, vamos a ver. En Environment, ¿puedo tener más configuraciones aparte de las dos escritas? Por ejemplo, ¿tengo una de desarrollo, una de ambiente de test y otra para ambiente de producción? Exacto, sí, sí, se puede. Lo que tienes que hacer es crear, clonar este fichero, y donde pone prod, le pondrías test o le pondrías staging o lo que sea, y entonces con eso estás creando un nuevo environment. ¿Cómo usarlo? Bueno, pues con los comandos ng-build, como el que veíamos aquí en este packet JSON, pues que aquí pone ng-build. Esto por defecto es como si hubiese puesto menos menos dev, que es el entorno de desarrollo. Si yo pongo menos menos prod, pues lo generaría con el entorno de producción. Y si pusiese otro que no fuese estándar, pues ahora me pillas porque no me acuerdo cuál es el comando que hay que poner aquí para decirle cuál es el entorno. Puede que sea environment y le pondrías test, por ejemplo, environment test. Eso lo puedes mirar, pero sí, sí, puedes crear tantos environments como quieras, porque lo que hace este build es venir, escoger el que tenga el nombre adecuado y meter eso dentro del código compilado. Perdona, que además estoy contestando preguntas por el chat. De acuerdo. A ver, esta de aquí. Tenemos un compañero que hizo contigo el curso, entiendo que hizo contigo el curso de Angular 2 y luego el 4. Aprendí a mandar los datos del service mediante el arroba a input. Esto quizás es mejor que lo contestésemos más adelante, pero bueno, a ver si puedes hacer alguna... porque esto va para la clase de comunicación entre componentes. He tenido algunos problemas cuando introduzco un mat table de Angular Material y bueno, el problema es porque una tabla consume datos de un data source mientras que el componente hijo no llega a los datos mediante un arroba a input y no sabe cómo manejar esto. ¿Hay algún cambio en la arquitectura de este curso que pueda resolver esta duda? Bueno, en este curso volveremos a incidir sobre qué hacer con arroba a input y si acaso en esa clase se podría, al estar ya centrados, ver un ejemplo más concreto para hablar de lo que es la detección de cambios que, claro, esto es como todo. Se ve una versión de iniciación y una versión más avanzada. Ya a veces la de iniciación ya cuesta un poco, pues ya la avanzada costaría un pelín más, pero el caso concreto, si me lo plantea, podría ayudarle. Decirle que sí, en el curso hablaremos de nuevo de arroba a input y arroba a output intentando mantener el patrón de comunicación de arriba a abajo de los datos y de abajo a arriba de los eventos de cambio y que eso, bueno, pues es una norma que en principio debería seguir y hacer sus componentes de forma que respondan esos cambios. Muy bien. Bueno, Alberto, tenemos una pregunta que se ha repetido muchas veces y que le hemos repetido también en muchos cursos, que es sobre la posibilidad de utilizar Angular con otras tecnologías del lado del backend. Entonces, hay una parte que Angular, que sí que te sirve para el server side rendering y esa parte es con Node.js, pero yo creo que más que nada se refieren a la parte de que tengas un backend que te ofrece datos que tú los consumes en Angular. ¿Qué me puede decir de esta parte del backend que te ofrece los datos que vienen de una base de datos y tal? ¿Qué backend es más recomendable para poder utilizar dentro de una aplicación o en combinación con una aplicación Angular? Pues yo diría que cualquiera. Realmente sí que es verdad que se ve mucho con backends hechos en Node, pero sinceramente es que no está atado a ninguno. Se podría usar PHP, cualquier cosa de Java, de los de Microsoft, de ASP.NET. Es igual. No hay una preferencia. Sí, sí que la hay para hacer el renderizado del lado del servidor, porque han empezado por Node y seguramente sigan por ASP, por ASP, por ASP.NET. Pero nada más. Eso solamente sería si se quisiese hacer un renderizado del lado del servidor. Si no, no hay ninguna recomendación concreta. De acuerdo. Y aparte, ya que hablamos del renderizado del lado del servidor, pues había varias preguntas también que nos enfocaban si Angular era bueno o no para SEO, para aplicaciones que queramos posicionar en buscadores. La respuesta corta sería que no, porque al ser algo que se ejecuta del lado del cliente, en principio para el SEO no es nada bueno, porque lo que ve un robot, si no se para a mirar más, perdón, vamos a darle aquí a inspección, a ver código fuente, pues es cfroot, este es todo el contenido que podría indexar, es decir, nada, y por tanto, para que pudiese indexar el contenido que realmente nos interesa, que serían, pues yo que sé, los enlaces o de lo que trata esto por aquí, habría que ejecutar el renderizado del lado del servidor o que el robot esperase a la ejecución de los scripts, cosa que no podemos confiar en eso para siempre. Entonces, la ejecución del lado del servidor a día de hoy con Angular 5 ya es estable, ya es técnicamente posible y funciona, y es justo, justo, justo en lo que más están trabajando para mejorar de cara al programador, para que le sea más sencillo al programador con el CLI nuevo y con el Angular nuevo, pues trabajar por esa parte del renderizado del lado del servidor. Que, hasta donde yo sé, necesita Node. Ahí sí que necesitaríamos Node. De acuerdo. Bueno, voy a saltarme ya todas las preguntas que hablan del backend, quedando claro que puedes utilizar cualquier backend. Y luego, en el caso de que hemos utilizado hoy, el tema de Node, Node.js para poder hacer la parte de JavaScript, porque todas las herramientas, el conjunto de herramientas que te sirven para desarrollar en Angular, están escritas en Node. Exactamente, es por eso. No tienes que saber programar, eres un usuario de Node. Muy bien. Bueno, Juanra dice que sí, nos podemos dar ejemplos de web reales con Angular. Hombre, no, yo de las que hacemos para nuestros clientes, pues no te las puedo dar aquí en un medio tan público, pero sí decirte que, sobre todo, se usa mucho en intranets, para empresas medianas y grandes, donde desarrollan sus aplicaciones para sus trabajadores o todas sus aplicaciones web, pues las hacen, se hacen mucho con Angular, o aplicaciones también que tengan mucha interacción con usuario, para aplicación web con mucha interacción con usuario, pues también. Cuanto más compleja sea la aplicación, más luce el framework. Fijaos que este Hola Mundo con este Wellcome tiene un montonazo de ficheros que son esencialmente los mismos para aquí, que para... Mira, aplicaciones hechas con Angular, todas las de Google. Con esto acabo rápido. Desde Analytics, Inbox, yo qué sé, Keep, todo esto está hecho con Angular. Muy bien. Y las pruebas y web apps, nos preguntan también acerca de ellas, ¿se puede hacer con Angular? Sí, sí. Y en este caso sí que con... Sí que ha mejorado muchísimo, muchísimo la... Ahí tiene más mérito quizá el CLI que el propio Angular, porque a fin de cuentas las progressive web apps tienen más de configuración que de programación. También tienen programación, pero sobre todo tienen mucha configuración. Y ahí el CLI ha ayudado mucho a que se pueda configurar los service workers de una manera bastante sencilla. Así que sí, con Angular 5 y las progressive web apps son mucho más sencillas de hacer que con Angular 4 o con lo que se vio del CLI 1.3, 1.4. Ahora desde el 1.6 es mucho más fácil. Excelente. Muy bien. Nos puedes mostrar, nos piden las extensiones que tienes instaladas en Visual Studio Code para trabajar con Angular. Vale, pues vamos a verlas. Perdón, iba a darle a lo de actualizarlas en lugar de mostrarlas. Mirad, por resumir, muy fácil, hay una que se llama Angular Essentials con este nombre ya da que pensar, ¿no? Porque, pues, cosas esenciales para Angular y además es de uno de los gurús del desarrollo con Angular, de John Papa, entonces esta se la recomiendo a todo el mundo. No es que todo lo que instale... Este es un paquete de extensiones realmente. Más que una extensión, es un paquete de extensiones. No todas son maravillosas, pero como tiene unas cuantas internamente que sí que son críticas y fundamentales, pues ya está. Es la primera parada. Angular Essentials. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. Que tenga yo por aquí que sea muy interesante para vosotros. No sé si ahora en Material Icon Theme que es lo que me pone los colorines en las carpetas. No sé si viene con Angular Essentials. Si no viniese, sí que os lo recomiendo porque la verdad es que ya trae, viene bastante configurado para cosas de Angular, entonces queda chulo el ver esto así ya con los tipos. Además, yo adapto un poco la nomenclatura a lo que tiene, a los iconos de carpetas que tiene esta gente. Entonces, bueno, pues me ayuda bastante a ver las cosas. Después tengo un paquete de extensiones para trabajar con GitHub, pero bueno, eso ya no tiene tanto que ver con Angular. Uso también Pretier. Pretier es un formateador de código que unido al linter que trae Angular, TSLint, pues también te ayuda a mantener el código muy legible, muy bonito y muy adecuado. No sé qué decir, hostia. Bueno, aquí el TSLint, que también lo que hace es vigilar que mi código TypeScript sea coherente con una serie de normas. Esto se nos escapa un poco de este curso, pero tiendo un poquito hacia temas de código limpio o código que sea legible y TSLint nos ayuda en esas cosas. Creo que nada más. Los demás ya son preferencias de temas de escritorio que a veces uso, a veces no. Bueno, en fin. Angular es en tres. Este sí. Vale, Pretier también lo es. Voy a comentar un detalle. Aquí nos han preguntado varias maneras de combinar Angular con distintos lenguajes del servidor. Ya hemos pasado por esa pregunta y hemos dicho que cuál es cualquier lenguaje. En Escuela IT tenemos cursos sobre cómo combinar Angular con Node.js y además tenemos ahora, estamos haciendo justamente, impartiendo ahora un curso en el cual explicamos a trabajar con la Arabelle, la última versión, la 5.5, para la creación de APIs restful. Con ese conocimiento de la Arabelle, pues perfectamente puedes crear un API restful o un API rest y luego esta API consumirla desde tu aplicación del lado del cliente hecha con Angular. O sea que, por ejemplo, es muy buena alternativa. Además, la Arabelle te facilita mucho la creación de las APIs rest y en este curso vamos a ver muchas cosas muy interesantes sobre temas, de hecho, ya estamos viéndolas, sobre temas que tú podrás utilizar luego desde el lado del cliente con Angular perfectamente. O sea que, si os interesa esa combinación perfectamente posible, la Arabelle con Angular y además tenemos la información toda que necesitas para poder hacer tus aplicaciones completas, tanto la parte del backend con tu API rest como la parte del cliente con Angular o con otras librerías. De paso, ya que estamos hablando o que saco el tema de otras librerías, Alberto, ya te imaginarás que a lo largo de toda la sesión nos han hecho muchas preguntas en las cuales nos piden comparar React, Vue, Angular, incluso Polymer, bastantes preguntas relacionadas también con Polymer. Entonces, ¿cuál es tu visión, Alberto? Aunque siempre recordando que estos son opiniones personales en función de nuestras propias experiencias y que cada uno puede tener la suya. Claro, claro, claro. todos son buenos. Es que todos los que has nombrado son buenos. Quizá Angular y React tengan una ventaja superior que es que detrás tienen a dos gigantes de la informática y eso te da un poquito de tranquilidad en cuanto al mantenimiento. y no sé si se la dan, tampoco sé la audiencia si son más programadores freelance o de pequeñas empresas o... Pero si en la gran empresa el nombre al final viste mucho entonces han optado o bien por Angular o bien por React y son los que más demanda y uso están teniendo no porque los otros que has nombrado no sean tan buenos o tengan algo malo que para nada es simplemente que el tener un padrino de estas características pues es mejor. Y después entre Angular y React pues depende un poco también del momento en el que hayas empezado porque Angular empezó antes React vino después e hizo cosas mejores ahora Angular va un poquito a la zaga copiando de lo que tenía React y quizá la ventaja para Angular es que ha pensado mucho en dar una solución completa para hacer aplicaciones empresariales casi sin salir de su ecosistema y eso en ciertos entornos empresariales gusta mucho porque no tienes que andar seleccionando e inventando la rueda a cada paso a cambio React le lleva ventaja sobre todo en el tema del renderizado en el lado del servidor y después pues si se quiere utilizar Redux digamos que en Angular se puede hacer lo que pasa es que muchas muchísimas aplicaciones pueden vivir perfectamente sin Redux y eso yo lo veo como una ventaja hay quien lo ve como un inconveniente porque como que en el mundo de React te llevan ya directamente a usar Redux y parece que es una solución más más escalable en cuanto a complejidad bueno en Angular tienes la opción si quieres lo usas si no no y lo que sí que tienes desde luego es la posibilidad de empezar y que con todo lo que ya te viene con el TypeScript que es muy ventajoso para el desarrollador hay estudios que demuestran que se reduce en 15 o más por ciento el número de bugs en producción y eso pues oye en sitios donde se genera mucho muchísimo código con programadores de más o menor nivel pues es una garantía así que ahí está un poco entre estos dos pero escojas el que escojas no te vas a equivocar es que no hay lo bueno es que no hay posibilidad de fallo porque los dos son buenos y los dos tienen buen padrino o sea que no no hay fallo muy bien lo ideal como decimos siempre es probarlos por uno mismo porque cada uno pues se va a sentir más a gusto con unos y con otros y al final al final todos te llevan a las mismas cosas y y todos son todos son válidos quizá el problema es que cualquiera de los dos son suficientemente complejos como para que para empezar por ti mismo uno solo pues que que eche un poquitín para atrás o sea que yo lo entiendo o sea enfrentarse uno solo al mundo angular o al mundo react pues puede costar pero bueno con ayuda se va mucho más rápido y además no se cometen ciertos errores se entienden las bases y con ayuda cualquiera de los dos son fáciles de utilizar y muy potentes muy bien bueno volvamos un poquito más hacia bueno espérate que tengo unas dudas sobre jQuery ya hemos dicho que se podría utilizar pero que no es para nada recomendable ni lo más normal es que no aporta mucho no aporta mucho y que que es lo que haces para manipular el DOM entonces nos pregunta Enrique bueno pues programar en Angular muy bien es que esa es la respuesta lo siento que se la tenga que dar así pero Angular tiene su propia manera de de decir declarativamente como como manipular el DOM y después ejecutar esas instrucciones esa compilación que hablábamos en FED OF TIME genera instrucciones que manipulan el DOM ¿de acuerdo? Muy bien 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 pues bueno tengo todavía bastantes preguntas y me ha ido apareciendo según he ido revisando las preguntas sobre que han ido apareciendo durante la sesión pero en algún momento hay que darle el stop a esta sesión Alberto pero pero no sé no sé algunas cosas que tengo aquí apuntado por ejemplo Angular Universal es tan bueno que tan bueno es trabajar con Angular Universal Bien bien esa es la la renderización del servidor que eso te soluciona dos problemas el SEO y el impacto de la primera visita que viene ya renderizado lo único es que ahí sí que no puedes salirte de que hay que usar Node no hace falta que tu API REST esté en Node podría estar en cualquier otra cosa pero el servidor que sirve el HTML tiene que ser Node a día de hoy que conviene más Webpack o CLI bueno es que el CLI usa el Webpack no son digamos que si no usas el CLI casi seguro que tendrás que utilizar Webpack o algún o algo parecido a Webpack como Parcel o cualquiera de estos y lo tendrás que configurar pero es que el CLI ya usa y configura el solito el Webpack es raro que tú tengas que eyectarlo y cambiarlo Ismael quizás tenga ya instalada la 9.4 de Node.js le pregunta si realmente vamos a tener problemas para seguir el curso o para utilizar Angular CLI si si conviene para para empezar y para que no le pare a cada paso con alguna advertencia o alguna alguna tontería yo le recomendaría que además de la 9.4 que instale la 8.9 y después con el producto este NVM Node Version Manager que durante el curso para la ejecución establezca la versión 8 o sea si le recomiendo cuando uno empieza con una tecnología nueva y no está seguro y todos son problemas y todos son novedades cuanto menos distracciones mejor así que si le recomiendo que ponga la 8 bueno nos preguntan si nos aconseja en IRX de entrada no no es necesario en Angular utilizar el patrón Redux para tener una aplicación para crear aplicaciones complejas y que escalen en código sin escalar en complejidad y que se puedan seguir bien pero es una posibilidad si hace falta implementar Redux desde luego esa es la solución esa la NGRX muy bien a mi personalmente cuando hicimos el curso de Redux NGRX en SQLIT a mi me gustó mucho y lo vi bastante una manera de trabajar con con todas las fuentes orígenes de datos y todo eso y las manipulaciones bastante intuitiva claro que a lo mejor para una aplicación básica no pero puede venir muy bien para aplicaciones y grandes y es una buena alternativa si te interesa pues ahí Néstor te recomiendo ver este curso de de SQLIT y echarle un vistazo y sacar las conclusiones por tú mismo pero desde luego no es un tema introductorio porque tiene su su complejidad al final acabas escribiendo más código entonces tiene que merecerte la pena ah Néstor dice que ya lo terminó que muy buen curso genial Néstor pues pues entonces bueno pues si lo conoces entonces si te lo recomiendo tendrás una buena información para poder por supuesto bueno bueno Alberto pues lo vamos a parar por aquí muchas gracias por tu tiempo nada vosotros estamos el resto de los días del curso para seguir consultando dudas y vamos a tener a Alberto pues para ir revisando todos estos puntos que hemos conocido de manera más teórica pero de una manera más práctica a lo largo de todas las sesiones que nos quedan y pues seguro que si estáis por aquí me volvéis a hacer la pregunta ha llegado el momento pues si me ha dejado si me ha dejado pendiente quiero decir pues las veremos con mucho gusto y bueno entonces la próxima clase es el miércoles si no me equivoco sí sí el miércoles a esta misma hora pues ya veremos con tema de módulos componentes rutas y formularios perfecto muy buen contenido para continuar así que bueno muchas gracias a todo el mundo por vuestro tiempo ha sido un placer como siempre contar con vuestra presencia los comentarios preguntas sugerencias cuando veáis el vídeo en youtube no se os olvide darle botoncito de me gusta que os cuesta bien poco y nos hace bastante felices y por supuesto muchísimas gracias a ti Alberto por la sesión muy interesante como siempre vamos a ver